El periódico libanés Zapir reporta que se habrían producido avances importantes en las negociaciones entre Israel y Hezbollah por la liberación de los soldados secuestrados Ehud Golvaser y Eldad Regev. Los soldados Golvaser y Regev fueron secuestrados en un ataque de Hezbollah el 12 de julio del 2006 cuando realizaban un patrullaje en la frontera norte de Israel. Esto dio comienzo a la segunda guerra de Líbano, la que sacudió a la región toda. Según el periódico, el avance significativo en las negociaciones, que podría traer resultados concretos, se produjo como resultado del ejercicio masivo que Israel decidió realizar de defensa civil y los mensajes de calma que envió a Siria y a Hezbollah. Según trascendió, agentes de inteligencia alemanes están encargados de la mediación entre Israel y Hezbollah. Estos avances, tal como dijeron fuentes palestinas consultadas, podrían traer consecuencias positivas también en las negociaciones por Gilad Chalit.